La docencia es una de las profesiones más nobles del mundo, pero en el país está mal remunerada, según algunos senadores. ¿Vale la pena escoger como profesión ser maestro en Colombia? Ser maestro paga. Que el Estado no le reconozca sus condiciones es otra cosa. Según los senadores, la profesión del maestro es una de las más loables, pero no la más rentable. Hay maestros que están en unas condiciones muy difíciles ahora de camino para llegar a la escuela. Hay maestros que han tocado muchas dificultades de violencia. Tienen un sistema de salud indigno. Los maltratan, no los atienden oportunamente, no les dan los medicamentos que son. La consulta con los especialistas es un problema. Lo triste es que se les responda que para ellos no hay dinero, mientras se está dando tanto dinero a los señores terroristas de las FARC. Claro que hay que pagarles mejor, pero hay que darles unas condiciones mejores para que puedan ejercerle la labor que debe ser, como es en muchos países del mundo, la más importante. Tenemos que tratar socialmente de darle el valor y el respeto que los maestros ameritan. Los maestros también dicen amar su profesión, pero aseguran que la recompensa económica es poca. Los maestros el promedio es de dos millones de pesos. Sí, es un honor para nosotros ser maestros, aunque desafortunadamente estamos muy mal remunerados. Hoy estamos luchando precisamente para que esta profesión se dignifique más. Es una de las profesiones más desvalorizadas, más desprestigiadas, desacreditadas injustamente. Trabajamos más de ocho horas diarias, pero que el salario definitivamente no es el que corresponde. Es muy difícil que el maestro se sienta motivado para poder ejercer ese ejercicio tan importante que es educar al futuro de Colombia.